¡Hola! Soy yo, TheBeltsGamerMan En un nuevo video guía de New Super Mario Bros. O gameplay, llámalo como lo quieras llamar. Así que, ¡vamos para allá! Ok, como ya saben de que consiste esto y que me gustaría que hubiera una estrellita por aquí Así que, por favor, signitos de pregunta, denle una estrellita. No. Eso no tiene forma de estrella. Al igual no lo quiero. De hecho, los vendería al drogadito más cercano que quiera, honguitos. Eso puede venir bien, de hecho. Ey, me sigue viniendo bien. No discuto, no discuto, no discuto. También me puede venir bien. Ok, el primero. ¿Ven? Esta estrategia funciona. De hacerlo por las esquinitas y esto. A ver, veamos. A ver, creo que podría estar... No. No, no, no. Creo que ahí es donde menos debo tocar. Ok, eso va bien, va bien. ¡Demonios! Entonces, ahí en el lado esquinito... Ay, demonios. Bueno, al menos me llevé buena parte del botín. Ok, como recordarán, en el anterior episodio no cogimos esto. Así que vamos a cogerlo aquí de una vez por todas. Un, dos, tres, casita, fantasma. Así que vamos por allá. Ñita. Eso, muchas gracias, monita. Sí, sigan gritando. Ustedes hagan lo que quieran. Son fantasmas. ¿Quién los detiene? La verdad no sé qué los detiene. Solo sigan gritando por ahí. Hagan el... A subir por los tubos estos. Subo un barrilete. De... Los fantasmas no tienen luces en la vida pasada, ¿sí? No, no, no. Con antrobacias y tos. Felices. Contentos. No. Sí, 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 sí. Una vía. Eso, 99 vías. Allá voy. Gracias. Espera, voy a abrir esto ya que... Eso. Ok. Si mal no recuerdo, la tercera moneda... No me mires. ¡Uh, ah, ah! No me gusta que me miren mientras trepo. ¡Uh, ah, ah! Ok, a caminar aquí. A dejarse caer por aquí. Espero... ¡No! ¿Por qué siempre termino cayéndome cerca de la esquinita justo a punto de la muerte? Así bien. Yo digo. No. No, Rodrigo. No te acepto. Pero te amo. No, Rodrigo. Esto no es amor. Es obsesión. Pero te quiero mucho. No, Rodrigo. Pero yo... No, Rodrigo. No me serás con tu cara palia de vampiro. No. Pero yo... No, 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 no. Adiós. Rodrigo. Se que... Mira cuántos pretendientes tengo. Tengo un montón que se avergüenzan al verme. Les da pena que los mires sin maquillaje. Así que, Rodrigo. Te digo que no. No acepto tu propuesta. Tu proposición. Pero acepto a tu estrellita. ¡Muere, Rodrigo! Esto es por salir con alguien que no soy yo. ¡Muere! ¡Muere, Rodrigo! ¡Muere! ¡Rodrigo Mayor, muere! Mi padre de Rodrigo ha muerto. Rodrigo. ¡Muere! 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 Esto va a ser fácil. Solo... Uno... ¡Dos! Repito. Rodrigo. ¡Muere! ¡Muere! Te dejo. Me voy a vivir en este castillo por siempre. ¡Muere! 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 Bueno, de seguro ya se imaginarán... ¡Qué tenemos por aquí! Pues hielo. ¿Qué más se van a imaginar? ¡Hielo! ¿Ven? ¡Hielo! ¡Muere! 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 ¡Hielo gratis! ¡Miren! ¡Tenemos toda una guardición! ¡Señor! ¿Usted quiere que mueva hielo gratis? ¡Se lo doy! ¡Demonios! No era lo que quería. ¡Esto sí! ¡No! ¡Esto no! ¡Esto no! ¡Esto sí es lo que quiero! ¡Esto sí es lo que me haces! ¡Esto no! ¡No! ¡Esto no! ¡Uf! ¡Desventajas de tener este Mario Pinguini! ¡Eso! ¡Esto no! Mi gata la bonita Que quería pescar aves Y bueno como el pingüino es ave pues Pues bueno ya se imaginaron por qué está aquí Deslizo Me tropiezo Al menos tengo dos de las muñadas estrellas cogidas Así que me pongo esto y a seguir 88 vías, ya casi llego a 99, ya casi Solo 10 vías más Cudo de hielos gratis para ti Es que, ¿quién no quiere cudo de hielos gratis? ¿Para qué nos sirven esas cosas? Tal vez para salvarte de eso Pero de resto sirve para congelar Y para acompañar tu bebida Y congelar el ártico Y bueno empiezo a entender por qué Frosted Fue maldita con hielo O sea Para los que no saben Bueno se les sirve una maldición de hielo A pesar de que Sus exportaciones eran principalmente hielo Quiero venir aquí ¿Me voy a morir en serio así estúpidamente? No Maldito hielo Maldito hielo 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 ¿Para qué vas a hacer tortuguita? ¿Lanzarme cosas? Pues toma Digo Toma ¡Demonios! No Ni un De estos ¡Ah! ¡Jiji! Odio este Piso de hielo Quiero Golpearte Muchas gracias Te odio Piso de hielo ¡No! Piso de hielo ¡Malo! ¡Malo! ¡Uf! Piso de hielo Bueno Piso de hielo Piso de hielo Que me llevará la victoria Bueno 8000 puntos Me vale Me vale Me vale Me vale Me vale Bueno De seguro ustedes sabrán los cuadraditos Y sabrán Que significa Que ese botón Grande Rojo Y presionable Este ahí Y si no pues Ya les mostraré Que tiene que ver Ok Tengo que coger esto Porque no creo que pueda conseguir Lo que hay dentro de aquí Que sería esto Así que volaré con esto en la cabeza Todo el tiempo De hecho creo que me va a causar Una contusión en la nuca Pero es normal Consulté al quiropráctico con eso Y me dijo Es normal Lo único que no tienes que hacer Es soltarlo Pero yo dije Me vale mucho el cuello Lo voy a soltar Tortuga Adiós tortuga Un placer conocerte No Ay no me salió el plan Es que mi plan era Rebotar en la tubería Y caer de nuevo En el cuadradito Andante raro No sé Suena raro Pero El cuadradito raro No No Ok Ok Prepárate cuadradito Aquí llegó The best game man No No Cuadradito Y así Me aleje más De mi posibilidad De conseguir 99 días Ay A ver 99 días 99 días 99 días No Por qué Por qué Por qué hoy Por qué hoy No Sé que te lastima El cuello Pero al menos Es un esfuerzo No puedes vivir Aquí Sin tener eso ¿No crees? No Soy yo O ahora Los honguitos Están huyendo de mí La tengo No 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 Ok Lo conseguiré Lo conseguiré Me pondré esto Por si algo Que ya tengo Demasiados de esos Consegui... Me pondré el Mario Helicóptero este Y seguiré adelante Ya no te necesito Ya no te necesito a ti He encontrado a alguien Mucho mejor que tú Su nombre es Champiñón Volador El Mario Volador Es El Mario Volador Es mucho más amable que tú Más generoso Y no se cae Y no se cae cada rato Así que lo siento Pero tengo que decírtelo Lo nuestro ha terminado Enviarle cartas a la viuda Y recuerda Que yo siempre te quise Comer lo que eras No por lo que soy No tiene ningún sentido Lo que acabo de decir Pero bueno Tampoco esta ruptura No Si Muere tú Muere tú Que estamos de fiesta Hay de fiesta En tu funeral Yay Yay DJ Póngame la música De la fiesta Ok Fue un funeral Muy corto Pero placente Muchas gracias No te necesito cuadradito Yo tengo mi Mario helicóptero Muchas gracias Muchas gracias Sé que están impresionados Muchas gracias Así soy yo ¿Qué pasará si presiono Este botón rojo? No No lo hagas caso ¿No recuerdas La última vez Que presionaste Un botón rojo? Si Todo terminó saliendo En llamas Y bueno Ok Entonces ¿Qué vas a hacer? ¡Hacer esto! ¡Otro botón rojo! ¡Otro botón rojo! Ok Ya, ya, ya Suficiente Ok Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Si sí les ayudó Siempre pueden darle like Agradecerme con alguna suscripción Tal vez Y nos vemos en la próxima ¡Adiósaurus!